El ex-Beatling Ringo Starr recibió el título de Sir la condecoración de caballero que otorga la reina Isabel II a figuras distinguidas de la cultura, la política, el deporte y las artes. Starr, de 77 años de edad, posó ante las cámaras en el palacio de Buckingham con la vez de la victoria al lado de su esposa Barbara Buck. El baterista del cuarteto de Liverpool, cuyo nombre verdadero es Richard Starkey, recibió el reconocido título de caballero. Sir Ringo o Sir Richard esperó décadas antes de recibir este reconocimiento que le fue entregado en su oportunidad a su ex-compañero Paul McCartney. El príncipe Guillermo, nieto de la reina Isabel II, condecoró en una ceremonia especial al músico originario de Liverpool. El título llega más de medio siglo después de que los Beatles acudieron por primera vez al palacio de Buckingham para ser condecorados como miembros de la orden del imperio británico. Los Beatles fueron condecorados en 1965 con una medalla por su contribución a la música, pero John Lennon decidió devolver su título honorario en 1969. Notimex.